Atención, informe urgente del Pentágono, Estados Unidos estaría bajo amenaza. Dos misiles rusos entran en el espacio aéreo de la OTAN. Rusia amenaza con destruir Londres por el envío de aviones de combate británicos a Ucrania. Que Estados Unidos se encuentra bajo grave amenaza de ataque. Zelensky hace un llamamiento a la OTAN para que se involucre en el conflicto contra Rusia. Esto, por supuesto, supondría, como hemos hablado en otras ocasiones, de una Tercera Guerra Mundial. Nos acercamos a pasos agigantados a la Tercera Guerra Mundial. Y no estoy siendo dramático, no me puedo permitir serlo con la situación que tenemos. Mira lo que te traigo. El presidente de Serbia dice así. Nos enfrentamos a la mayor crisis del mundo que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucedió antes es casi nada comparado con lo que nos espera. Sé que nos espera una gran escalada en los próximos cinco o seis meses. Vamos a ver, el presidente de Serbia, este señor que le estamos viendo aquí la cara, está diciendo que estamos en la situación más tensa nunca antes vista desde la Segunda Guerra Mundial. Y no tan solamente eso, sino que se está enfrentando el mundo a la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Te dicen, ¿qué quiere decir esto de la escalada en los próximos cinco o seis meses? Pues te hablo muy claro, porque aquí te lo pintan muy bonito. Están temiendo que la Tercera Guerra Mundial se dé en unos cinco o seis meses. Yo te hablo claro. Esto es lo que da a entender este hombre. Todo y todas bien sabemos que los expertos aseguran que ya estamos viviendo en la Tercera Guerra Mundial. Y esto es real. Yo comprendo que ahora mismo el conflicto de guerra solamente lo tiene Ucrania y Rusia, porque son los que se están pegando cohetazos, hablando claro. Pero tenemos que entender que Estados Unidos y la OTAN están fomentando todo lo que está pasando porque le están brindando apoyo y armamento a Ucrania. Por lo tanto, están formando parte de esta guerra. No están pegando a ellos mismos cohetazos, pero sí le están dando los cohetes a un peón para que los use por ellos. Así que la cosa está tensa y Vladimir Putin ya está cansado de esto. Y en cualquier momento, en cualquier momento, Putin puede actuar de la manera que estás pensando. Rusia está reuniendo medio millón de soldados y 1.800 tanques para lanzar una gran ofensiva contra Ucrania en 10 días. Sé que esto lo vimos en vídeos anteriores, pero también quiero que lo hagas notar cómo va aumentando el conflicto. No disminuye ni la tensión ni la intensidad del conflicto. Todo aumenta. Medio millón de soldados van para Ucrania con 1.800 tanques. No va a ser precisamente para tomar café, sino para destruir todo lo que se encuentra a su paso. Y si Rusia toma Ucrania, sabemos que Estados Unidos automáticamente tomaría acción. Y ya de manera principal, ya no de manera secundaria. Porque Estados Unidos no quiere, no puede permitir que Rusia gane esta guerra. Y Putin ha dicho que a él no se va a dar el lujo de perder esta guerra. Así que es cuestión de tiempo de que ocurra este choque que nos va a afectar a todos y a todas. Ucrania y la OTAN. El comienzo de la Tercera Guerra Mundial podría estar a muy poco tiempo. Ucrania habla sobre la OTAN. La OTAN no deja de mentir. Ellos sí están involucrados en este conflicto y lo quieren tapar. Además, dice, la OTAN está empezando a rearmarse para cualquier conflicto. Lo que te estoy diciendo, las tensiones van en aumento, la escalada va en aumento y nos podemos esperar cualquier cosa en cualquier momento. Filipinas se comprometió con los Estados Unidos en proporcionarles acceso más ampliado a las bases militares. Lo que permitirá que los estadounidenses tengan posicionamientos estratégicos al sureste del mar de China, cerca de Taiwán. Ahora, Estados Unidos dispondrá de nueve bases en Filipinas. Te dicen, ¿por qué me enseñas esto? ¿Qué me quieres decir? Estados Unidos se está moviendo. Estados Unidos está. Esto es como un juego de ajedrez. Rusia mueve ficha, Ucrania mueve ficha, Estados Unidos mueve ficha y la OTAN mueve ficha. En esta ocasión, Estados Unidos está seleccionando puntos estratégicos los cuales ellos van a usar en el caso de una guerra. Esto es lo que nos está mostrando. Y es que parece que se están preparando ya para lo peor. Esto lo ha dicho la embajada rusa. El suministro de aviones de combate por parte de Gran Bretaña a Kiev tendrá consecuencias políticas y militares para el continente europeo y el mundo entero. Ya lo dije yo en vídeos anteriores. Putin lo dijo. Si alguien vuelve a enviarle armas a Ucrania, ese país, ese continente, lo que sea, va a ser responsable. Y no estamos hablando aquí de que vamos a poner sanciones. No. Es que va a entrar en conflicto con Rusia. Y cuando Putin dijo eso, Joe Biden, que parece que no tiene cerebro, continuó enviando armamento. La OTAN continuó enviando armamento. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que Putin dice, hey, hablando claro. Putin dice, yo estoy en guerra con Ucrania. Vale. ¿A qué se mete Estados Unidos? ¿A qué se mete la OTAN? Si Ucrania no pertenece a la OTAN ni a Estados Unidos, ¿para qué se meten? Pues el próximo que se meta, ya estoy cansado, voy a liarla con él. Y eso es lo que ha dicho Putin. ¿Y qué hace Joe Biden? ¿Qué hace los Estados Unidos? ¿Qué hace la OTAN? Seguir enviando armamento, porque con ello no van las palabras de Putin. Esto está escalando a un nivel que nos podemos esperar lo que sea en cualquier momento. Ya lo han dicho expertos. Te traigo unos vídeos muy interesantes, los cuales me gustaría que aviara, y muchísima atención, por favor. Putin no deja pasar una. Y si Zelensky mueve pieza, él mueve una ofensiva mayor a Ucrania. Y esto es lo que ha pasado después de la gira europea por el continente europeo, que ha incluido el Reino Unido y la Unión Europea, con los mandatarios de los principales países, y ha redoblado la ofensiva contra Ucrania y esta noche se han multiplicado los bombardeos. Se trata de un ataque masivo a Ucrania, que, insisto, se ha producido después de que Ucrania y Zelensky protagonizaran una gira en el continente europeo. Se cuentan 17 misiles en la ciudad de Zaporilla. En Ucrania, explosiones en Kiev, otras provincias, se ha bombardeado el sistema eléctrico en el sur y en el este del país, según la empresa que gestiona la red pública. En la zona del sur de Ucrania, como veis en Zaporilla, según las autoridades, se ha recrudecido el ataque y ha sido el mayor desde el inicio de la guerra que va a hacer un año en este final de febrero. Bombardeo de Kiev, bombardeo en el sur de Ucrania, bombardeo en el este de Ucrania, bombardeo de las principales estaciones energéticas productoras de energía para dejar a la población civil sin luz, sin electricidad, con la que calentarse en este tremendo invierno. Y esto es lo que ayer Zelensky precisamente alertaba ante los mandatarios de la Unión Europea, que necesita más armas, misiles de largo alcance, porque se prevé que cuando empiece la primavera, cuando el tiempo lo permita, Rusia va a recrudecer todavía más el ataque contra Ucrania para intentar zanjar de una vez y por todas la victoria rusa sobre Ucrania. Ucrania, ya sabéis, no está dispuesta a negociar en este momento, quiere llegar hasta el final y para eso necesita armas, los tanques que ya comprometió las potencias occidentales, misiles de largo alcance y además, como sabéis, siempre está pendiente esa zona de exclusión aérea o esa batería antimisiles que está pidiendo de nuevo a los países y a las fuerzas occidentales aliadas. Por lo tanto, Putin vuelve a contestar a una acometida diplomática de Zelensky con más armas, con más bombardeos, con más misiles. Esto parece no tener fin. Putin ha bombardeado toda Ucrania como consecuencia de la gira europea de Zelensky. Pues bien, fruto de este bombardeo parece ser, según denuncia Kiev, es decir, según denuncia el gobierno ucraniano, que dos misiles habrían entrado en espacio aéreo OTAN. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Zelensky hace un llamamiento a la OTAN para que se involucre en el conflicto contra Rusia. ¿Por qué? Ya sabéis que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización de países básicamente liderados por Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, todas ellas potencias nucleares, que lo que hacen es tener una organización de ayuda mutua. Si uno de los países OTAN es atacado, el resto de fuerzas y de países se solidarizan con él y, por lo tanto, responden. La OTAN no puede involucrarse en un conflicto bélico, a no ser que algún territorio OTAN haya sido guardado por una incursión militar de otra fuerza. Así que Zelensky, además de pedir material y apoyo a todos sus aliados occidentales, ahora mismo está diciendo, señores de la OTAN, su espacio aéreo ha sido guardado y, por lo tanto, se podría activar la participación en el conflicto contra Rusia de la OTAN. Esto, por supuesto, supondría, como hemos hablado en otras ocasiones, de una tercera guerra mundial, es decir, algo de consecuencias imprevistas y todas ellas absolutamente nefastas. Ya lo vimos con ese misil en territorio polaco, territorio OTAN, que Estados Unidos, de forma inmediata, negó que fuera ruso, porque eso involucraría a la OTAN en el conflicto. En esta ocasión, todavía la OTAN no ha respondido, todavía no ha respondido Estados Unidos y, por lo tanto, estamos a la espera. Un llamamiento de Zelensky a que la OTAN se involucre y participe en la guerra, insisto, con consecuencias absolutamente nefastas y impredecibles. Luego de haber visto todo esto, podrás notar que la seriedad del asunto es abismal. Podrás notar como, según los expertos, dicen que vivimos en el momento más tenso de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Aparente y alegadamente estamos a las puertas de una Tercera Guerra Mundial. Yo lo veo así. Ahora te pregunto, ¿cómo lo ves tú? Déjame tu comentario. Sabes que siempre los leo y agradezco mucho que comentes. Yo lo que sí veo es que esto es... Indecente lo que está ocurriendo. Indecente. Vivimos en un mundo muy moderno. Para lo que queremos somos muy listos y muy cultos. Tenemos avances tecnológicos increíbles. Tenemos avances en salud extraordinarios. Pero a la hora de tener un conflicto no sabemos gestionarlo. No es normal que unas personas del siglo XXI, viviendo en un mundo moderno, sigan cayendo en las guerras. Eso es un desavance para la humanidad. Eso nos demuestra realmente que somos animales. Y es más, yo lo incito desde aquí. Si Joe Biden quiere pelear con Rusia, si Estados Unidos quiere pelear con Rusia, que sus líderes, que para eso son los líderes, para eso ellos son los que mandan, que Biden rete a Putin a un combate a puño y se peleen ellos. ¿Por qué tú o por qué yo tenemos que pagar las consecuencias en el caso de una maldita guerra? Ahora pregunto, ¿qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué han hecho los miles de soldados para tener que pelear en una guerra la cual ellos no han iniciado? ¿Qué han hecho esos soldados para tener que dar su vida por su país? Porque su país dice que el malo es este, y el otro país dice que el malo es el otro, y entonces ustedes os peleáis y ustedes perdéis la vida, y vuestras familias son las que lloran. La de Joe Biden no, la de Putin no. Y en el caso de una guerra nuclear, ellos se meten en un búnker, pero tú y yo no tenemos búnker, ni tenemos esas facilidades. No veo lógico esto, y realmente veo que nos conducimos a una tercera guerra mundial inminente y aparentemente inevitable. Y si te digo inevitable, es porque esto es una guerra de a ver quién tiene las partes más grandes. Cuando te refiero a las partes no te hablo de continente, te hablo, esto es un pique. Esto es a ver quién tiene más, tú sabes, no puedo decir esa palabrita. ¿Por qué, Teiser? Porque Rusia ha dicho que él no va a perder la guerra. Rusia no va a perder, eso lo ha dicho Rusia. Eso lo ha dicho Vladimir Putin. No voy a perder esta guerra contra Ucrania. Eso no va a ocurrir. Cueste lo que cueste. ¿Qué ha dicho Joe Biden, presidente de los Estados Unidos? Que Ucrania no puede perder por nada del mundo esta guerra. Ninguno quiere perder. Y obviamente tiene que haber un perdedor. Porque ya han empezado algo que alguien tiene que perder. Si no lo hubieran empezado, vale. Pero es que ya lo han empezado. Entonces te pregunto, si Rusia toma Ucrania, ¿qué ocurriría? Porque expertos aseguran que la OTAN y Estados Unidos se meterían en el conflicto porque eso no puede ocurrir. Aparentemente hay unos intereses de que eso no ocurra. Y ahora te pregunto, ¿tú crees que Rusia se va a dejar vencer? Pregunto. Por eso te digo familia. Yo siempre lo digo al final de estos vídeos. Y esta quizás sea la parte más importante del vídeo. Lo que viene ahora. Te voy a pedir que compartas el vídeo. Y te lo pido por una razón. Te lo pido por un motivo. Hay personas en este mundo que no están aquí, en este contenido. Y ni están pendientes a lo que ocurre. Tristemente, vivimos en un mundo atrapados por el entretenimiento. Atrapados por nuestra propia vida. Sabemos que trabajamos muchas horas. Sabemos que llegamos a casa y queremos estar tranquilos. No queremos ver problemas. Queremos disfrutar con la familia. O queremos sentarnos, relajarnos. Ver un poco de televisión. Reírnos. Ver una película. Un poco de Netflix. Es normal. Por eso mismo hay muchas personas que no son consecuentes de la magnitud del problema que tenemos a nuestro alrededor. Si tú compartes este vídeo, estás ayudando a que otras personas vean lo que está pasando. Y al ver lo que está pasando, yo invito desde aquí ahora a hacer acopio de comida. Hacer acopio de agua. Hacer acopio de medicamentos. Hacer acopio de dinero. Porque si se da una tercera guerra mundial, esto que yo te acabo de decir es esencial. Y es lo primero que desaparece. La comida desaparece. El dinero desaparece. Los bancos obviamente no funcionan. Los medicamentos. Imagínate. Más de lo mismo. Por eso te digo. Desde ahora hagamos acopio de comida, de dinero, de medicamentos, de agua. De lo que podamos necesitar en el caso de una catástrofe. Que no ocurre nada. Perfecto. Ojalá. Yo rezo porque no ocurra nada. Que ocurre algo. Gracias a el vídeo que estamos viendo, alguna personita, gracias a que tú lo compartiste, pudo tomar acción. Y no sabemos si gracias a esto, aunque parezca de locos, pero no es de locos. Pudo haber salvado a su familiar o a cualquier persona porque hizo acopio de medicina y la necesitaba. Y gracias a ver este vídeo lo hizo y tú sabes. Por eso te digo, familia, vamos a compartir que es muy importante. Vamos a darle like al contenido si te gusta esto. Si te gusta este tipo de contenido para que te siga informando de última hora lo que va ocurriendo. Vamos a darle, no sé, familia, un mínimo de 5.000 likes en señal de apoyo, por favor. Y más nada, familia, tenemos un grupo en Telegram abajo en la descripción. Ahí tú sabes que siempre enviamos contenido. Te invito a que te una. Siempre estamos enviando un contenido muy interesante. Y si tienes ganas de seguirme en Instagram, sígueme en Instagram también. ArrobaTazerTrap. Familia, muchísimas gracias por haber estado aquí. Quiero pedirte que te cuides mucho. Y de verdad que muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí conmigo. De verdad que no sabes cuánto lo valoro. Porque entiendo que hoy vivimos en un mundo lleno de entretenimiento, lleno de risas, lleno de emociones, lleno de distracciones. Una vida social un poco apretada también por los estudios, el trabajo, cargas familiares, ¿verdad? Y tú has tomado de tu precioso tiempo para estar aquí conmigo. Y quiero que sepas que valoro cada segundo que has estado aquí. Quiero decirte que te amo. Quiero decirte que deseo que te cuides. Y muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí una vez más. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto.